¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer? ¿Me quieres dar un beso? No, no, un beso, pero un beso pues con respeto, no, este es un beso con lengua, tiene que ser un beso respetuoso, vamos, dame un beso respetuoso, ahí está, así. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos en... En una granja de cabras. En una granja de cabras que se llama la Femme de la Viquetier. Hoy vamos a descubrir cómo se hace el queso de cabra y cómo se van a cuidar las cabras aquí en Normandía. Hoy vamos a hablar con una pareja de esposos, una joven pareja que decidió tener este negocio de cabras y hacer también queso y leche. Hoy me acompaña mi esposita en el link, ¿cómo te sientes? ¡Emocionada! Bueno, vamos a descubrir entonces esta granja de cabras, ¡bienvenidos! Esposita, ¿dónde estamos? En una granja. En una granja que se llama la Femme de la Viquetier y es que vamos a ver cómo se hacen los quesos. ¿Prepará, esposita? ¡Prepará! Bueno, vamos a empezar la visita, pues aquí tenemos en primer lugar a esta enorme cabra, aunque es un chivo en realidad. Pues ahí está cuidando seguramente de que no nos acerquemos mucho. Hay una pobre que está herida, mirenla la patita al parecer, pues ella está siendo aquí cuidada. Y bueno, en realidad es una granja, es una granja pues en donde la gente misma puede venir a tocar a los animalitos, no solamente a comprar, sino también a interactuar con ellos, pues realmente para los niños debe ser muy, muy lindo. Miren esto, qué mansitos que son. Pues aquí vamos a encontrar más a los pequeños, ¿no? En realidad es una granja familiar, pues es una pareja de jóvenes la que la tiene. Pues aquí vemos otras, bueno, acá no son tan cariñosas, o sí, ¡ah sí! También, mira, qué bonita, ¿verdad? Realmente que sí, son súper cariñosas. Entonces es una pareja de jóvenes que tiene aquí su granja, pues vive en medio de toda esta calma y naturaleza. Mira acá tenemos a esta pequeña, a esta pequeña, pues sí, sí, quiere jugar, quiere jugar, sí, aquí la veo. Mira otra pequeña que quiere jugar, quiere jugar, miren cómo quieren jugar. Pues sí, quieren jugar ellas, miren, quieren jugar. Aquí hay otro, miren, a ver, este acá nos quiere sacar su lengua. Miren, son realmente mansitos. Pues si están por aquí, esto está cerca de Camambea, ¡ay, que me está lamiendo! Esto está cerca de Camambea, y es que, pues aquí pueden interactuar con los animales fácilmente. Nos ubicamos a unos 10 minutos de Camambea, y pues aquí podemos ver todas estas cabras, y aquí sobre todo vamos a ver el queso de cabra, pues, ¿no? Estos de acá son los más grandes, estos de acá sí no son tan amigables. Ellos dicen, no, no me toques, yo la estoy comiendo, déjame comer tranquilo. Y aquí vamos a ver, pues, que cada una de ellas tiene un número, porque obviamente hay que saber quiénes son. Miren, esta que atenta, que atenta que está. A ver, no, estas son más tímidas que las otras. Aquí tenemos una blanca. A ver, ¿qué tal amiguita? ¿Todo bien? Ay, este es más manchito, este sí es manchito, este sí se deja tocar. Bueno, ¿y tú? ¿Te has tocado o no? Sí se deja también, sí, pues sí. Nos sentimos muy contentos, entonces, este de acá se llama La Ferme Biquetier, y es que en esta granja uno puede venir a comprar productos hechos aquí mismo. Ellos mismos van a fabricar sus quesos, ellos mismos van a hacer sus preparaciones, y uno puede tranquilamente venir a visitar la granja, pero eso sí. No hay una forma de llegar que no sea con auto particular, porque estamos en un lugar, pues, algo alejado. No es fácil poder llegar aquí, y también el horario solamente es de 5 a 7. No hay nada más para poder venir antes. Ellos también tienen, pues, aquí su hogar, su casa, entonces la única forma de poder llegar es a estos horarios. Ay, esta de acá no sé por qué me quiere comer la mano. Son pequeñitas, pero son bien inquietas. Eso sí, también hay que decir que el trabajo, pues, aquí es amplio, porque para dar de comer a todos estos animales, a pesar de que son relativamente pocos, podríamos decir, porque es una granja familiar, pues, el trabajo es muy grande, ¿no? La limpieza, dar las comidas, pues, tratar de que los animales estén bien cuidados, y sobre todo el alimento que tiene que ser balanceado, porque hay que respetar ciertas reglas para la producción de queso. A la entrada van a ver dos perros, ahí lo estamos viendo. Dos perros, pues, que obviamente causan respeto, pero al parecer son mansos, yo no sé a qué le llaman mansos, ellos dijeron que son mansos, pero, pues, yo no me acerco mucho. Ellos vinieron cuando dejamos el coche, ellos vinieron y se acercaron, pero, pues, yo la verdad que siempre cuando veo un perro, trato de no acercarme mucho. Ahí tenemos al Benjamín, al pequeñito de la familia, pues, él está habituado a estar con todos los animalitos, o sea, ese perrito le quiere quitar su comida, cuidado, ¿eh? Esposita, vamos a ver, ¿son mansos o no? Sí. Pues sí, son muy amigables, ¿no? Ellos se acercan sin ningún reparo, sin ninguna desconfianza, y es que todavía son los pequeñitos, ¿no? Los que quieren estar cerca de la gente, y es que nos ven sin ningún temor. No, estos sí ya son súper mansos, ¿eh? Uno simplemente le quiere dar la mano y todos vienen en masa, se pelean incluso para ver quién los acaricia. No, este de acá no, este de acá es un poco más, este de acá es un poco más uraño, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, miren estos rostros. Miren ese rostro, ¿a qué les da ternura, sí o no? Sí, claro que sí. Miren ese rostro, ahí está. ¿A qué sí? Pues ellos simplemente quieren cariño. Ven, 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 ven. Pues sí, quiere cariño, quieres cariño. Nos estamos conociendo y ya tú me estás mordiendo. ¿Qué manera de conocerse es esa? Un poco más de respeto. ¿Tú quieres decir algo? ¿Eso qué significa? Ah, ya entendí. Este de acá es la madre, ¿no? Al parecer, pues, tiene ciertos celos de que le toquen a los pequeños. Hablando con el propietario, pues, él nos dijo que los animales comen todo el tiempo. Que él en realidad le va a dar de comer cuatro veces al día. Pero como son rumiantes, ellos van a pasarse, pues, el día comiendo. Nos contó también que ellos recién han retomado el negocio porque antes era de otra persona que... El nombre era antes Leclerc, era Viquetier. Y ellos le han puesto, pues, la forma de la Viquetier para personalizarlo un poco. Recién tienen el negocio hace seis años. Y en realidad le preguntamos qué cosa era Viquetier, ¿no? Y hemos aprendido algo más del francés. Lo que pasa es que de una manera familiar o popular a una cabra, que se le dice chevre en francés, también se le dice la vique. La vique es la cabra, ¿no? De manera popular. Entonces, la Viquetier sería como la cabrería, pero de manera popular. Otra curiosidad es que él sabe cuántos animales tiene. Dice que tiene noventa y nueve cabras, tiene noventa y nueve cabras, de las cuales hay tres que van a, pues, dar un bebé pronto. Ahí, por ejemplo, va a ser una pequeñita. Miren, la más pequeñita ya. Miren a la pequeñita. Ahí la tenemos. Muy feliz ella. Bueno, entonces, esta de acá forma parte de las noventa y nueve que hay en la actualidad. Porque nos decía él que hay noventa y nueve, pero tres que están preñadas. Así que pronto vendrán tres bebés. Miren cómo está. Miren cómo las pequeñas están, pues, lactando en estos momentos. Ahí tenemos a la mamá. Es la mamá, pues, que tiene que soportar a los pequeños siempre. Estos pequeños engreídos inquietos que quieren tomar nada más la leche. Pues, ahí la tenemos. Esposita, mira, ahora que le está tranquilo, está más picante. Pero si yo me acerco y hago esto, se paralizó. Mira, interesante, mira, a ver. Mira, muy bien. Paralizate. Bravo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Ferme de la Bigotierre. Bonjour. Bueno, ¿est-ce que vous pouvez presentar en fait la Ferme, s'il vous plaît? Bien, oui. Donc, nuestra exploitation, donc, on est Léa y yo mismo a trabajar dessus. Donc, on a 100 chèvres laitières, donc, on fait principalement du fromage, et on est en bio. Et comment c'était en fait le projet avant ? Est-ce que vous avez déjà pensé avoir une ferme ? Comment c'est né le projet ? Moi, je suis fils d'agriculteur, mes parents avaient des vaches laitières, et puis j'ai fait des études agricoles, j'ai été salarié agricole également, et après j'ai quitté le monde agricole pour trouver Léa, ma femme. Donc, moi, je mariais avec l'hôpital, et j'ai participatrice radio en radiothérapie. Donc, on avait essayé de s'installer, mais moi, je trouvais bien, mais la condition, c'était les chèvres, pas de vaches. D'accord, et pourquoi ? C'est plus facile avec les chèvres ? Oui, c'est un animal beaucoup plus familier, beaucoup plus petit, donc plus facile à contenir par n'importe qui. Et ça a bien marché depuis le début ? Oui, oui. Oui. On est ouvert tous les soirs de 17h à 19h au public, du lundi au samedi. La visite est gratuite. Est-ce que vous pouvez expliquer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde, surtout en Amérique latine, qui ne comprend pas c'est quoi les produits bio ? En fait, par exemple, dans l'alimentation, il n'y a aucun produit de traitement chimique. Après, dans la façon de faire le fromage, on utilise des fromages qui sont aussi bio, donc on ne peut pas traiter nos produits chimiques. La chèvre aussi, au niveau de son cadre de vie, elle a un nombre de mètres carrés par chèvre beaucoup plus grand. La journée, on commence par traire vers 6h le matin. Vers 8h30, 9h, on arrive en fromagerie. Et la fromagerie, ça nous prend toute la matinée, souvent on finit vers midi, midi et demi, la fromagerie. À 16h, on revient pour préparer l'arrivée du public, préparer le magasin, préparer la salle de traite, préparer le couloir de visite. Et c'est vous qui faites tout ? Oui, vous faites tout de A à Z. D'accord, wow. Ça fait 6 ans qu'on est installé, et ça ne fait que 2 ans où financièrement l'exploitation se porte bien, on va dire. Félicitations surtout pour cette ferme et pour accueillir le public comme nous, merci beaucoup. De rien, et puis venez nous voir avec plaisir. Bien sûr, on va inviter tout le monde à venir ici. On ne s'en va pas le saillol, mais là on va se voir avec plaisir. Oui, mais je pense que les gestes vont bien marcher alors. Bueno, on va entrer à la zone de fabrication de les quesos. Les contamos que aquí van a haber 4 chivos. Es que los machos van a ser menos porque es más importante las hembras, ya que de ellas pues depende la leche y la fabricación de los quesos. Van a haber 4 machos para las cabras que tenemos aquí. Un aproximado de un macho para 25 cabras. Pues, bueno, estos sí no son nada amigables. Al contrario, estos se alejan en cierta manera. Aquí tenemos pues a este. Qué gordo que estás ahí, muchachos. Qué barba. Vamos a afeitarte. Ay, 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 este de acá no tiene nada de amigable. A este más bien me mira algo molesto. Pues ahí está, ¿no? Tranquilo, tranquilo. No, no, tranquilo. No tenemos que hacer nada. Y este es la vista desde la granja. Pues vaya que tenemos una vista hermosa. Aquí pueden pues disfrutar de esta naturaleza. Aquí tenemos la figura de un chivo. Y vamos a pasar después a la tienda. Vamos a ver pues la fabricación. Y obviamente vamos a llevarnos un quesito de cabra. Aunque tengo que decir que a mi esposita no le gusta mucho el queso de cabra, ¿verdad? Me gusta más el queso de vaca. El queso de vaca y el queso de oveja, ¿no? Pero yo sí tengo que confesar que a mí me encanta el queso de cabra. Cuando compramos queso de cabra ya sabemos que solamente es para mí. Mi esposita dice que el queso de cabra tiene un sabor muy fuerte. Y es cierto, tiene un sabor particular. Pero a mí ese sabor particular me gusta. Y yo sé que le va a parecer raro. Pero muchas veces a mí me gusta el queso con un poco de miel o mermelada. Vamos a entrar en la tienda. Pues esta va a ser la tienda. Aquí tenemos todos los productos. Ah, miren, hay helado incluso. Helado de leche de cabra, de vainilla y cacahuete. Aquí tenemos. Les contamos que según nos leímos había una historia que decía que este queso, esta pirámide, en realidad era un queso dedicado a Napoleón. Y que después el queso fue cortado porque se pelearon con Napoleón y cortaron la parte de la punta. Otros dicen que simplemente fue para que sea más fácil de transportar. Aquí tenemos otros tipos de queso de cabra. Bueno, estos de acá van a ser sobre todo aromatizados. Con algunas hierbas, queso de cabra ya un poco más viejos. Un poco de miel. Algunas bebidas, vinagres. Y también, por supuesto, un poco de sidra. Vinos. Y no podía faltar la cabrita aquí. Nos animamos por el corazón. Vamos a llevarnos el corazón. Ya lo tenemos. Esto no es muy caro, son 3,90 euros. Aquí tenemos la dirección, el teléfono, el correo electrónico y la página de Facebook, que también pueden visitarla. Así que pueden entrar simplemente. El Facebook es Cerme de la Viquetierre. Y también pueden entrar y conocer más de los productos y de estas bellas cabras. Nos han dado un regalo. Muchas gracias, merci, muchas gracias, gracias. Esposita, te han regalado un queso de sabores, ¿no? Bueno, vamos a ver. Aunque yo no sé si tú lo vas a comer, si no al final me lo voy a comer yo solo. Ahí está, miren. Qué ricos que es. No hay problema. Son las 5 de la tarde, llegó el momento de abrir. A las 5 de la tarde van a abrir las puertas para que los clientes puedan ingresar. Aunque esos dos perros la verdad que pueden causar un poco de temor. Pero no, no se preocupen, son muy tranquilos. Pues ahí viene toda la gente. Viene todo el mundo. Aunque ellos ya están acostumbrados, los perritos no les dan miedo. ¡Modo! ¡Modo! Lo primero que va a hacer la gente es venir a ver las cabras. ¡Ah, sí! ¡Ah! Cuando llegó el momento, hay que sacar la leche. Aquí tenemos todas las cabras que ya saben. Ellas ya saben dónde. Pero hasta la pequeñita se metió. Hasta la pequeñita se metió. Bueno, pues sí. Ahí tenemos todas. En realidad van a sacar la leche de las cabras. Esa pequeñita ahí se ha metido. ¿Por qué te has metido, pequeña? ¿Por qué? Miren cuánta leche puede haber aquí. Observen. Vaya. Están cargadísimas ellas. Pues sí. Ahí tenemos. Acá miran los curiosos observando en la pequeñita. Aquí, pues llegó el momento. Estas cabras ya saben muy bien lo que tienen que hacer. Es para que puedan sacar la leche de ellas. La primera hay que limpiarlas. Hay que limpiarlas para que puedan sacar la leche. Todas ellas tienen que ser limpiadas. Aquí vemos. Hay que limpiar las ubres de las cabras. Sí. 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 Ayúden, ¿qué es mejor? Sí. 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 Cabeza. La pinta, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuál? Vamos a ver para donde viaja la leche. No sé si vieron que al inicio, pues, estaban llenas, ¿no? Todas las ubres estaban llenas. Ahora están vacías porque la leche se les ha ido. Toda la leche ha sido tomada. Nos contaba que las cabras van a ser orbeñadas dos veces por día y que aproximadamente cada cabra va a dar tres litros de leche por día. ¡Vaya! Ahí está el perrito para guiarlas. Si no quiere decirte, aquí estoy yo. Dice, yo te muerdo si no quiere decirte. Aquí las tenemos. Pues ellas están ya esperando ahí en la cola. Esas son las que han salido. Es a las que ya comieron. Y es que les van a dar un producto que no es el heno, sino que es algo que les agrada dos veces por día. Por eso que ellas están haciendo su cola ahí. Porque ellas quieren comer. Eso les encanta, ¿no? Y las que ya comieron por allá. Pues para que no coman doble. Bueno, la gente sigue llegando. La verdad es que hay mucha gente, ¿ah? No podemos decir que no. No se pueden quejar. Porque mucha gente viene aquí a comprar los quesos. Hay muchos que ya están esperando. Y también a la gente le encanta pues ver cómo se van a ordeñar a las cabras. Y también cómo pueden jugar con ellas. Y esa ha sido nuestra visita, ¿a dónde? A la ferme de la Viquetier. A la ferme de la Viquetier, que significa la cabra o cabrería. ¿Qué te pareció? Es fantástico. Sí, la verdad que es emocionante. Hemos jugado con las cabras y hemos podido tenerlas cerca. Bueno, vamos a disfrutar ahora de los quesos que los tenemos ahí, mi esposita. Y además hemos comprado helado de leche de cabra. Vamos a comerlo ahora mismo en el auto. Medio litro de helado. Vaya, qué golosos. Y es que tenemos un poquito de qué? Hambre. Hambre, ¿no? Bueno, disfruten esto. Y si pueden, pues ya saben que en Normandía los esperan con grandes quesos y grandes sorpresas. Y ya saben, si les ha gustado el video denle un like. Suscríbanse dándole un click a la campanita. Y nos veremos pronto en otro lugar del mundo. Adiós. Adiós.